Valeria, ¿cómo le va en el amor? Parezco un arbolito de navidad ¿Por qué? Porque solo me quieren un mes Ay, cubrido Valeria, ¿usted qué quiere para navidad? Yo soy talla y poquín te prometo A mí no me alcanza para eso ¿Entonces una lluvia de sabores? ¿Qué? Tío, ¿mi regalo de navidad? No, amor, yo no le voy a comprar nada O me compro mi regalo de navidad o le digo a mi tía que se le está poniendo los cuernos ¿Y yo con quién le estoy poniendo los cuernos? Con la vecina Laura ¿Qué es lo que quiere navidad? Un iPhone 15 Sígalo pidiendo yo Valeria, ¿un consejo para esta navidad? Si ven, actúen con otro o con otra, no se enojen ¿Ah, no? No, recuerden que van a llenar los juguetes usados a lo que no necesitamos Valeria, ¿cuál es tu villancico favorito? La ángel se desapeinando Yo estoy yo, tío Que se beben y beben ¡Ay! Por eso es que voy a arrasar todo el tiempo ¡Ay, obvio no! Obvio no, voy a tomarme una por mentirosa Valeria, ¿usted qué quiere navidad? Un novio ¿Un novio para qué? Un novio no es para mí, es para usted ¿Para mí? Sí, para decirle, quita lo amargado que es ¿Cuál? Yo no sé ningún amargado Valeria, ¿a dónde piensas viajar en vacaciones? Yo no puedo ¿Por qué? Lo prohibido ¿Usted qué religión es? La pobreza, papito Valeria, ¿usted es pobre? No ¿Ah, no? No, yo tengo mi dinero invertido Valeria, ¿cómo dicen los gatos? ¿Cómo dicen las vacas? ¿Y cómo dicen los perros? Seguro, mi amor, que solo es una mitad ¡Ay! ¿Sí? ¿El corazón tiene piernas? No, amor, el corazón no tiene piernas ¿Por qué? Porque yo ayer escuché a mi papá que elijo a las 50 Ábreme las piernas, corazón ¡Ay, amor! ¿Olero era que usted estaba haciendo dieta? ¡Sí! ¿Pero se comió 10 empanadas? ¡Sí, pero me quería comer 20! ¡Dragona! Valeria, ¿usted qué quiere hacer cuando sea grande? ¡Dostora! ¡Ay, pero con esas notas jamás iría a su consultorio! ¡Dostora, no he tenido nadie a hacer! ¡Ay!